Si necesitas reggaeton dale, sigue bailando mami no pares, acérdete a mi pantalón dale, vamos a pegarnos como animales. Si necesitas reggaeton dale, sigue bailando mami no pares, acérdete a mi pantalón dale, vamos a pegarnos como animales. Mueve de a mi ritmo, siente el magnétimo, tu clave a la mía fue a hacer un sismo, ahora da lo mismo, el amor hoy es turismo, diciéndole que rol que viene con romanticismo. Si te dan ganas de bailar, pues dale, en el estático todos somos iguales, venez bonita con tu swing salvaje, sigue bailando que paso te traje. Si te dan ganas de bailar, pues dale, en el estático todos somos iguales, venez bonita con tu swing salvaje, sigue bailando que paso te traje. Si necesitas reggaeton dale, sigue bailando mami no pares, acérdete a mi pantalón dale, vamos a pegarnos como animales. Si necesitas reggaeton dale, sigue bailando mami no pares, acérdete a mi pantalón dale, vamos a pegarnos como animales. Y yo hoy estoy aquí imaginando, sexy baila y me deja con las ganas. ¿Qué bien te queda a ti esa polita? Ella señora no es señorita, sexy baila y me deja con las ganas. ¿Cómo te luces cuando lo meneas? ¿Cuánto quisiera hacerte el amor? Enséñame lo que sabes. Si necesitas reggaeton dale, sigue bailando mami no pares, acérdete a mi pantalón dale, vamos a pegarnos como animales. Si necesitas reggaeton dale, sigue bailando mami no pares, acérdete a mi pantalón dale, vamos a pegarnos como animales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!